Hola, un cariñoso saludo para mis estudiantes de la Escuela de Lodelo, de parte de su profesora de Educación Física, Claudia Barahona Cartagena. Hoy vamos a hacer una rutina de actividad física, en la que solo necesitaremos una botella de agua, una silla y ropa cómoda. Para comenzar vamos a hacer un calentamiento pequeño. Este será el que nosotros tendremos que hacer que vamos corriendo, moviendo las piernas y los brazos. Vamos, lo más rápido posible. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio que vamos a extender la derecha y la pierna izquierda. Ahí vamos dos, vamos. Tres. Cuatro. Cinco. La pierna tiene que estar extendida. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Soltamos el cuerpo. Y vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca dos veces. Soltamos. Última. Inhalamos. Y exhalamos por la boca. Y exhalamos por la boca. Ahora vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a empuñar las manos y las piernas van a ir hacia, tocando el talón en el suelo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer treinta. Vamos. Tengo mi postura derechita y siempre el estómago apretadito. Tengo mis piernas. Vamos a pasar al segundo ejercicio, pero antes nos vamos a hidratar. En el segundo, los brazos van a ir hacia arriba, se van a juntar las palmas y luego se golpean cuando pasa por debajo de mi postura. Vamos. Vamos a hacer veinticinco. Vamos. Mi pierna extendida. Y el estómago apretadito. Vamos. Vamos. Vamos con las piernas extendidas. Vamos. Vamos a pasar al tercer ejercicio, pero antes vamos a inhalar y vamos a exhalar por la boca. Vamos. La última. El tercer ejercicio vamos a separar un poquito las piernas. Y vamos a ir a tocar el suelo con la mano derecha y la mano izquierda arriba. Luego al revés. Vamos. Siempre con el estómago apretadito. Vamos a hacer treinta, quince por lado. Vamos. 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 Vamos a pasar al cuarto y último ejercicio. Antes, vamos a hidratarnos. Y vamos a hacerlo. En este ejercicio, vamos a tirarnos un poquito adelante. Vamos a tener las manos atrás. Y mi rodilla tiene que venir a mi pecho. Con la derecha y la izquierda. Vamos. Sin tocar las piernas. Los pies en el suelo. Vamos. Vamos, vamos. Descansamos. Y comenzamos de nuevo. Vamos. Diez veces. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Para finalizar, vamos a inhalar dos veces. Vamos. Recuerden exhalar por la boca. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña elongación. En esta vamos a destinar los brazos. Vamos a juntar las manos. Vamos. Vamos. Y van a extender hacia arriba. Vamos, vamos. Y. De nuevo. Y bajamos. Y movimiento de piernas. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante.